Fiesta de ciclismo en Urrao. Los nuevos talentos del deporte participaron de una jornada recreativa y competitiva que atrajo a los amantes de la disciplina. De varias regiones de Antioquia viajaron al municipio del Penderisco para vivir el festival de ciclismo en las categorías infantil, juvenil e infantil. Empezamos a hacer estos festivales en varios municipios del suroeste. Ya se estaban porcercando al occidente con San Jerónimo. En el Bajo Cauca con Tarazá. En el oriente con el Carmen de Viboral y Río Negro. Esto es un evento masivo porque se les da la oportunidad de detectar nuevos talentos. Estamos muy felices por la participación de todos los municipios que vieron este día al municipio del evento de ciclismo. Muchos niños con sus familias, con sus acudientes. Y en el tema logístico nos fue súper bien. Yo creo que no tuvimos muchos contratiempos. Entonces es un balance satisfactorio. Más de 500 personas, entre participantes, padres de familia y delegados, llegaron desde distintas regiones para vivir esta gran jornada. Acompañada por un maravilloso día. Sin duda las calles de la localidad vieron pasar a una verdadera bandera multicolor. Y a bordo de los conocidos caballitos de acero, que ahora son verdaderos desarrollos tecnológicos, pasaron por los diferentes sectores para conquistar la meta. Bueno, la verdad quería ganar con toda. Posiblemente pueda ser una de mis últimas carreras con el club ciclo río negro. Entonces quiero despedirme por lo alto. Las expectativas que traía era venirme de primera. Y lo logré pues con llevar bastante tiempo planeando la carrera. Y pues fue que faltando vuelta y media, hasta que me fui en Puka y logramos llegar de primeras. Yo venía motivada como desde hace un mes. Sí, sino que a mí me pasa mucho en las carreras, que me da mucha adrenalina. Entonces hay veces que no es como por entrenamiento, sino como por emoción. Bueno, la organización estuvo muy buena. Primera vez conociendo Rao, el circuito muy bueno. Me encantó Rao, o sea, fue una experiencia nueva. Tenía muchas ganas de venir. Es súper lindo, me gustó mucho. Una gran experiencia. Pues el festival muy bacano y el recorrido estaba fácil. Sí, estaba bacano también. En un capítulo aparte, propios y visitantes disfrutaron de la disciplina de los pequeños gigantes, el Pux Bike. Aquí, los que apenas dejaron de gatear y aprendieron a caminar, mostraron sus capacidades de equilibrio y capacidad física, propias del inicio de los primeros meses y años de vida. Claro, que los padres de familia también hicieron su propia carrera. Yo soy Samuel, me gusta mucho la carrera. La experiencia es un ciclismo. Todo muy divertido para mí. Pero este fue el día más maravilloso. Pues, me pasé al primero, al segundo, al tercero y al cuarto. Y estabas motivado para ganar en la casa, ¿o qué? Sí. Sin duda, un día con muchos ganadores. Los chicos que tomaron la partida y ante cualquier adversidad supieron sortear el recorrido para cumplir su anhelo. Conquistaron el primer lugar del podio. La organización, que contó con todo el apoyo institucional para lograr el éxito del evento, mereció un lugar privilegiado en los reconocimientos. Y cada uno de los urraeños, que se convirtieron en los mejores anfitriones, cerraron el pedestal de los campeones. Estos festivales valen la pena hacerlo, en especial el ciclismo en el municipio, que estaba como muy olvidado. Entonces, tratamos como de rescatar este deporte. Y un apoyo muy grande por parte de todos los comerciantes del municipio que nos ayudaron en el tema de premiaciones. Esta niña Natalia, pues, nosotros la apoyamos mucho. Queríamos, mire, que usted la participación de la liga de ciclismo que fue por parte de Luis Felipe La Verde, Leo Cadio Vélez, los mismos grupos de aquí del suroeste, que fue Aleja, Gustavo, Freddy, el mismo John Jairo, el speaker, y todo el pueblo unido y el club muy comprometido, y el alcalde también, porque la verdad, esto tiene que ser también con la organización del alcalde y todo el cuerpo de deporte.